Tachira, potencia informativa. Hoy entregamos 403 viviendas organizadas, planificadas por órgano rector, emitió la vivienda con el objeto siempre de dar tranquilidad, satisfacción y sobre todo unión al pueblo del Tachira. Así que seguimos trabajando, señor Ministro, bienvenido al municipio José María Vargas del Cobre, como usted lo explicaba muy bien en su alocución en este momento, y decirle que estamos en un pueblo tachirense donde hay campesinos que trabajan la tierra todos los días. Si usted puede observar estas colinas, estas montañas están llenas de frutos, de hortalizas, de verduras, que son el primer sostén alimentario de Venezuela. El Tachira provee el 90% de la producción agrícola de Venezuela y queremos convertirla en 100% para tener un Tachira potencia, como siempre nos enseñó el comandante Hugo Chávez. Queremos también agradecer la insistencia, porque yo quiero aprovechar el momento para agradecer la insistencia, el cuido, el tesón y la preocupación especialmente del señor Ministro Ricardo Molina para hacer viviendas en el Tachira. Mira, él sufrió durante cuatro años el saboteo, las miles de trabas que colocaba aquí el actual, ese gobernador para acá de entonces, ese gobernador de ultraderecha, que le hizo un daño muy grande al Tachira. Pero ahora hay un gobernador patriota al frente revolucionario que va a trabajar con mucho atiro, con el señor Ministro Ricardo Molina. Muy bien, ahora fíjense, ahora vamos a ver nosotros, estamos aquí al frente de la casa número 18 y nos acompañan dos familias. Está la familia de Evelyn, que está por aquí, ella es Evelyn, y está la familia de Leonela, que está por aquí. Y nosotros vamos a pasar con ellos dos, esta es la casa de Evelyn. Leonela vive un poquito más arriba, pero vamos a pasar adentro de la casa para que veamos una vivienda con tres habitaciones, dos baños, vamos a cortar la cinta para que formalmente inauguren estas 56 viviendas, listo, y vamos adentro. Miren, viviendas realmente dignas como instruyó el comandante Chávez y como vamos a seguir haciendo con el presidente Nicolás Maduro al frente. Viviendas amplias, bien diseñadas, bien construidas, y en este caso son tres habitaciones, dos baños, cocina, sala, comedor, tiene dos puertas, una de acceso principal y una posterior. Y queremos darle la palabra a la mamá de Leonela, María Aurora, para que nos manifieste tu experiencia. Buenas tardes, primeramente, darle gracias a Dios, porque de verdad fue un sueño hecho realidad. Segundo, a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, este gran señor, este gran líder, este gran compatriota que luchó y logró que este sueño de tener nosotros nuestra vivienda y creó la gran misión Vivienda Venezuela. Gracias, comandante. Como dicen, usted no murió, usted vive dentro de nosotros. Usted está aquí, vamos a seguir luchando, nuestros hijos, nuestras naciones, por la gran vivienda que nos ha dejado. Gracias, presidente. Y vamos a seguir luchando porque Nicolás Maduro, el 14 de abril, le demos todos su gran voto, que él se lo merece. Porque este fue el legado que nos dejó nuestro presidente. Y como dicen, Chávez vive, la lucha sigue. Gracias. Bien. Y miren, vamos a, rápido, quiero que me acompañe la mamá de Belín, Zulbey, para que también nos exprese, Zulbey, aquí desde tu casa, tu experiencia. Muy buenas tardes. Que esté muy contenta, muy agradecida con el gobierno bolivariano en su gran misión Vivienda. De verdad, las 56 familias que estamos ahora en la organización Francisco, generalísimo Francisco de Miranda, que la disfruten mucho, que la cuiden. Y gracias a nuestro presidente, de verdad que muy agradecida y, bueno, muy contenta, muy felices, muy felices todos. Sí, seguir construyendo patria. Muy bien. Bueno, fíjense, ahora que ya vimos la vivienda, vamos hasta afuera y mientras tanto, Leonela nos va a decir unas palabras. A ver, Leonela, caminando hacia afuera. Primero que todo, le doy muchas gracias a Diosito, a nuestro comandante Hugo Rafael Cháfrida, que a nosotros los niños lo tenemos bien en nuestro corazón. Gracias, Chávez, por el trabajo de mis padres, mi canal y mi casita. Gracias. Fíjense, esa es la nueva juventud que se está levantando en revolución. Niños y niñas conscientes, con mucha educación, con mucha formación y con seguridad de vivir bien. Ahora, antes de cerrar el pase, por aquí nos está acompañando Diana Lee. Diana Lee nos quiere cantar para despedir el pase desde acá, desde el cobre. Adelante, Diana Lee. Buenas tardes, vamos a cantar la canción, la canción de Patria Querida que le cantó nuestro presidente Hugo Chávez y que ayude con la voz que le canta esta canción. Al lugar de clarines de veras o juguetes de veras con rubres de los con celosos las flores de acero que guarda la patria del cielo don Dios. Patria, patria, patria querida, tuya es mi cielo, tuya es mi sol, patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor. ¡Chao, amigos! ¡Chao, amigos! ¡Chao, amigos! Táchira, potencia informativa.